Hola, bienvenidos de vuelta aquí a Socalo Cuenta Todo. Hoy les quiero contar cuál es mi rutina facial diaria y qué productos estoy utilizando actualmente. Bueno, entonces como les conté en la intro, vamos a hacer la rutina que hago todos los días para el rostro. Aquí pueden ver mi cara después de bañarme. No tengo absolutamente ningún producto, solo el jabón. Que pueden ver en el video reseña de jabón del rostro de Cosatica. ¿Y qué vamos a hacer ahora? También vamos a hacer una reseña de Cosatica. De verdad, se los juro, ella no me patrocina. No sé cómo decirles para que me crean, pero los productos... Empecé con el shampoo. Bueno, se los voy a meter en otro video. Pero de verdad, no quiero que piensen que es mentira, que ella me patrocina ni nada. Pero es que los productos han salido tan buenos que quise probar más y quise comprar más. Esto los compré en Navidad. Había un kit especial para el rostro. Entonces dije, di, yo quería probar los productos de rostro. Así que compremos el kit de una vez y vamos a ver cómo me va. Los he estado utilizando desde Diciembre ya por dos meses. Así que voy a enseñarles cuáles son los productos que utilizo. El primero es este, aceite de argan. Dice que puede ser para pelo y para rostro. Todavía no lo he utilizado para el pelo porque mi mamá me regaló el otro para Navidad. Así que solo lo he usado para el rostro. Dice, colocar tres gotas sobre el rostro húmedo y frotar. No tengo los primeros rostros húmedos. Vamos a ver el primero. No olviden que parte de su rutina de cara incluye el cuello. Muy bien. Entonces vamos a usar tres gotas. Aquí sí les cuento. El aceite no tiene un valor muy rico. Al menos no me encanta ni a mí ni a mi mamá porque le regalé el mismo kit a mi mamá. Pero el olor se disipa conforme uno lo utiliza. Así que espero que no les sea problema. Nada más les hago la advertencia por si es algo que les moleste. No es feo. El olor no es feo. Pero tampoco que uno diga, uy, qué rico, qué deliciosos huele. Pero cuando ustedes terminan de pasarse las cremas ya no huele nada. A veces yo utilizo un trozo de tela para pasarme el aceite también para limpiar mejor más profundamente los poros. Pero esta vez lo voy a pasar como dicen las instrucciones. Entonces recuerden hacerlo siempre hacia arriba para no producir caídas en el rostro. Después del aceite utilizo. Este absorbe sumamente rápido. De verdad aquí dice hidratante profundo, ácido hialurónico. Absorbe mil veces su volumen en agua y permite que esta penetre las capas profundas de la piel. Tiene una textura acuosa, 0% grasoso, de absorción increíblemente rápida, ¿cierto? La primera vez, o sea, si no se le pasa por un lado y luego ya al otro lado se absorbió, no puede pasarse igual. Aplicar una a dos gotitas sobre el rostro limpio, frotar hasta absorber. Entonces yo hago dos presiones. Si siento el rostro muy seco o si me agarro tarde y no me he dado tiempo de hacerme el aceite, uso tres gotitas, lo caliento en toda la mano y me lo paso por todo el rostro. Recuerden el cuello también necesita hidratación. Y ahora ven, está un poco desvaloso, pero después de un rato lo va a absorber todo y ya no le puede pasar. Por eso lo hago tan rápido. Porque de verdad lo absorbe sumamente rápido. Ahí ya lo absorbió. Ya el rostro se siente seco. Sigo con crema de ojos. En este caso es de Facebook. Es una que había comprado en diciembre. No, antes me hicieron de caléndula. También está en vidrio. Y honestamente no he visto ninguna crema de ojos que yo sienta que haga algún cambio. La había probado otra de Face Shop antes y no me hizo nada. La muchacha yo le dije que la de colágeno no me había funcionado. O sea, que yo no había sentido ningún cambio. Entonces me recomiendo esta de caléndula. La verdad es que tampoco siento como que me esté reduciendo las ojeras ni nada. Pero la sigo utilizando porque ya la compré. Siempre utilicen este dedo porque es el que menos fuerza tiene. Y como el área de los ojos es muy delicada, es importante no presionar muy fuerte. Entonces me paso por abajo, luego por arriba y hago una moción circular. Ahí se escuchan algo que yo estoy viendo videos. Abajo. Eso es como para hacer un masaje en los ojos. Igual, si voy apurado obviamente no lo hago tan rápido. A veces solo me paso la crema o a veces ni siquiera me paso la crema de ojos. Y luego termino con la crema facial. Y yo le estoy honesta, o sea, no todos los días uso todo. Porque toma mucho tiempo. Y a veces me cuesta mucho, no, claro. Todos los días me cuesta mucho levantarme, despertarme. Entonces no tengo tiempo de hacer todos los pedos. Ay, perdón. No estoy abriendo y no se las enseñé. La crema sigue siendo de Cosauticas. El producto que compré, el paquete de Navidad. La verdad es que dice que se argan humectante, arganjo, va, carité, no grasosa, acabado, mate. Yo, honestamente, tenía dudas cuando la compré. Porque yo siempre tenía un rostro muy grasoso. No importa qué productos coreanos se utilizaran, no importa qué maquillaje coreano utilizara. Esa es la cantidad que uso. Siempre me quedaba el rostro grasoso. Brillante. Desde que usé esta crema por primera vez, el acabado mate es cierto, chiquillos, es cierto. Bueno, chiquillos, gente, es cierto, el acabado mate es cierto. Me lo desparzo así por todo el rostro. No olviden el cuello, agarro un poquitito más para el cuello. Igual, dos deditos así. No olviden ustedes también aumentar el cuello. Porque esta parte, uno más si pasa pegado al celular y vuelve mucho a ver para abajo, se abuga. No hay forma de evitar la arrugación, ¿no? Ahí ustedes pueden ver. Ya terminé de pasar la crema. O sea, vean. No se ve brillo. Voy a acercarme un poco más. Bueno, ahí es por la luz, pero normalmente todo esto a mí me quedaría brillante, sumamente brillante. Ese es el acabado que da la crema. O sea, yo quedé fascinada. Y una vez que me malquillé, yo casi nunca me maquillo. Igual no veía ese brillo. Yo medio día no veía ese brillo y yo decía, guau, de verdad, maravilla. Lo que sigue en mi rutina es pasarme un bálsamo al labial, porque con el viento y todo se seca mucho los labios. Y finalmente, bloqueador solar. No olviden el bloqueador solar, aunque estén adentro de la oficina todo el día, porque la computadora también tiene rellos UV. Este es uno que compré en Japón, bueno, de Japón, por Amazon. Se llama Biore V. Verás que no soy segura cómo evaluarlo, porque la vez pasada compré otro recipiente que era más pequeño y me había funcionado bien. Luego traje este que era como una promoción que estaba más grande y siento que no funciona igual que la anterior. El cuello también. Por eso era blando, casi se me olvida el cuello. Siento que no, no sé, a veces me da la impresión que me deja la cara muy blanca. No se dispensa bien y a veces que sí, entonces no, no entiendo. Igual quiero buscar alguna solución diferente, natural, biodegradable. Y ojalá que no vengan plásticos, entonces si conocen alguno que me puedan recomendar, me escriben en los comentarios para probarlo después. Sé que hay uno nacional que se llama CIOV, algo así. Lo sigo en Instagram, todavía no he comprado porque tengo esa botella todavía llena. Llena, entonces hasta que no se gaste, no voy a comprarlo nuevo. Tengan cuidado con los ojos. El bloqueador solar arde. De hecho a veces me pasa que no se pasa acá arriba y luego se rasca, después de mediodía. Se pasa por los ojos y enchila mucho. Pero aún así es importante ponerse el bloqueador. ¿Ven? A mí me cuesta mucho. No olviden el bloqueador solar. Me quedo un montón en el lobo. Como lo estoy haciendo frente al espejo, no puedo ver bien las cantidades. Eso me puede causar problema. Recuerden esparcirlo bien. No vaya a ser que lleguen a la oficina, al trabajo y les digan, ¿qué es eso que tienen en la cara blanco? Entonces dicen bloqueador solar. ¿Qué más para hacer? No sé si lo notan, pero yo sí siento como que me deja un poco blanco. Sí, yo sé que es japonés y los japoneses y los asiáticos quieren verse un poco más blancos. Pero a veces siento que es más blanco de lo normal. Aunque luego se quita, pero no sé. Tengo duda. Y esa sería mi rutina de rostro para todos los días. Yo tomo el maquillo normalmente. Entonces aquí paro yo. Pero si ustedes tienen algún maquillaje, rutina de maquillaje, la pueden hacer después de bloqueador solar. Espero les haya gustado. Ahí me cuentan qué productos utilizan ustedes para el rostro. Si quieren que pruebe alguno también me pueden avisar en los comentarios. Y cuando se me acaben yo puedo probar o puedo hacer la reseña para ustedes. Nada más me lo dicen. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.